La siguiente es una lamentable noticia, pues el general de la región centro confirmó el deceso del jefe de la dirección territorial policial, Eduardo Pinedo Góngora, que sufrió de una descompensación diabética. En una pequeña rueda de prensa, el general de la región policial centro, Luis Basilio Grossman, confirmó el repentino deceso de su oficial adjunto y jefe de la dirección territorial policial, Eduardo Pinedo Góngora. Pinedo fue víctima de una descompensación diabética. Es una lamentable pérdida que todos los policías de esta región lo estamos lamentando y nos sentimos muy consternados porque ha sido un choque traumático. Según el jefe de la policía, fue Pinedo Góngora quien dirigió varios de los operativos que dieron con narcotraficantes y presuntos terroristas. Se ha sentido mal, lo hemos llevado a la clínica Ortega, médicos que han recomendado sea transferido a la ciudad de Lima. Lo que hemos hecho inmediatamente con nuestra ambulancia de la sanidad, pues parece que ha tenido complicaciones de salud y ha fallecido hoy día. El deceso del oficial, por otro lado, suspendió por dos semanas los seminarios y la juramentación de los comités de seguridad ciudadana que ya se habían programado para este fin de semana y a los que acudiría el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Conocido de este lamentable hecho, el señor ministro del Interior está reprogramando esta actividad. Está reprogramando para dos semanas, 15 días posiblemente. Gracias.